Los hechos de corrupción que existen en este país no es más que por eso mismo, por no existir una formación política ideológica en el pueblo. Por no existir la formación política ideológica del pueblo es que candidatos como este señor Manuel Rosales van hacia las comunidades a tratar de comprar sus conciencias a través de dinero, a través de una lavadora, burlándose de las necesidades del pueblo. Cuestión que a través de nuestro partido socialista quiere transformarse, quiere cambiarse. Y allí existe el compromiso inmenso que tenemos nosotros la juventud de incorporarnos a las comunidades, hacer ese trabajo de formación política ideológica. De allí parte todo este ánimo que existe en la juventud por organizarnos.